Bienvenidos a un nuevo programa de análisis post-Covid-19. Mi nombre es Víctor López y hoy es miércoles, día 13 de abril de 2022. Bueno, pues las cifras que arroja el ministerio son pocas, pero suficientes como para saber que el COVID-19 está en estanque ahora mismo en España, a pesar de que las medidas son prácticamente mínimas y la movilidad total. Estamos en ganando un mes de abril normal con todos los eventos disponibles en cuanto a la Semana Santa y los que no nos dan es por el tiempo, no por el COVID-19. Entonces, bueno, pues lo que tenemos que resaltar en cuanto a datos es que estamos en mínimos en cuanto a ocupación de UCI, 368 para España, el dato que decíamos ayer. Bueno, estamos en índice acumulado a partir de los datos que arroja el ministerio inferiores. Estamos en torno a los 326 actualmente de las dos últimas semanas, según el reporte de contagios. Y bueno, pues la cifra que está más o menos estancada, un poco más que hace un par de semanas en la de hospitalización en cama convencional, pero nada que preocuparse, estamos en torno a los 4.500 en toda España. Esas son las cifras fundamentales. La tasa de muertos, estoy esperando de excesos, estoy esperando a que esté más homogénea, pero ahora mismo sigue, se mantiene en torno a los 70 más o menos de excesos al día. No ha bajado más de eso todavía, estoy esperando que esto ocurra en breve, de cara a las próximas semanas. Y bueno, ya digo, ahora hay otras informaciones más relevantes desde el punto de vista global y también desde el punto de vista local. Los precios siguen marcando la tónica informativa. Hoy se corrobora, acaba de hacerlo el INE, el casi 10% de índice de precios al consumo acumulado como variación interanual de marzo a marzo. En Castilla-La Mancha tenemos el récord con casi el 12%, 11,7, ya dato final de marzo. Y bueno, todo parece que está impulsándose la demanda interna, el turismo y el consumo con las últimas medidas del gobierno. Y parece que no va a quedarse ahí. Mis previsiones es que vamos a subir algo más todavía de cara a esta primavera, porque el problema de precios en materias primas sigue pasando y sigue estando ahí la guerra, aunque ya está enconada otra vez como la del 2014, es decir, en el este, en la época, en la parte de Crimea y del Donbass, en cuanto a, hablo del enfrentamiento Ucrania con Rusia, y bueno, pues en esa seguimos, pero las sanciones que se les aplica a los rusos van a hacer que todavía sigamos en esa tónica, ¿no?, durante tiempo. Bueno, pues esto más o menos es toda la información que os quería decir, que os quería comentar, de cara a Semana Santa veo que, o se ve que el turismo está en pre-pandemia, es decir, estamos a los niveles prácticamente entre el 90%, muchos indicadores, y algunos incluso más del 100%, o sea, mejores datos que en 2019, por tanto, pues enhorabuena porque lo necesitamos como país para poder garantizar ese crecimiento, que ya se ha reducido la previsión en torno al 4%, son las últimas previsiones, y bueno, pues vamos a ver cómo evolucionan los datos, y sobre todo en cuanto a la pandemia, pues decir que las mascarillas van fuera a la vuelta de Semana Santa, y todo parece indicar con un índice acumulado de mayores de 60, que sigue en torno a los 400, y con la menor tasa de UCI, pues que los decesos van a seguir bajando, y que la situación está, de momento, totalmente controlada, de momento y de después, porque hasta la siguiente ola grande que se espera de cara al invierno próximo, y no será ni mucho menos en cuanto a letalidad, como la anterior, según apuntan todos los estudios, pues lo dicho. A otra cosa, y ahora el tema económico y social es el que realmente preocupa, vamos a ver cómo se desenlaza todo esto, y a finales de abril os contaré mucho más sobre datos IPC adelantado de abril, y bueno, pues una serie de datos que veremos en cuanto también a la pandemia que vaticino, que seguirá más o menos en esta línea, a mejor en indicadores hospitalarios, y sobre todo de UCI, a mejor ya tampoco hay mucho recorrido, estamos prácticamente en mínimo, en 368, como digo, es el último dato arrojado por el Ministerio, y bueno, todo hace pensar que la situación en decesos va a mejorar, ya digo, yo creo que es todavía por el cruce de datos, porque se han perdido muchos datos de consejerías, y poco a poco se normalizará la información y veremos lo dicho, que la pandemia, como dije hace tiempo, afortunadamente, como pandemia letal, es historia. Un abrazo, cuidaros mucho, buena Semana Santa a todos, y desde aquí, un saludo de Víctor López. Un saludo de Víctor López